Y la fórmula es muy sencilla y es una fórmula matemática demasiado básica. Si tú inviertes, si tú pautas en las diferentes redes, en Google, en lo que sea, en tu marketing digital, pautas $2,000 dólares al mes por decir una cifra y en esos $2,000 dólares atraes 200 clientes por decir algo, pues tu costo de adquisición es de $10 dólares. ¿Qué tienes que hacer para atraer 400 clientes? Ya no inviertes $2,000, sino que inviertes $4,000, no te compras tu MW ese año, sino que vas para el año siguiente y le inviertes y respetas tu negocio. Por eso tenemos que tener esa estructura financiera claramente implicada, porque hay cosas que hay que respetarlas y la gran mayoría no lo hacen. La gran mayoría, hoy les garantizo, y si tú eres uno de esos, me excusan, pero todavía tienen una única cuenta donde manejan las cuentas de su negocio, las cuentas de su casa, pagan el mercado, pagan energía, pagan el colegio del niño, pagan el transporte, salen de vacaciones, y todo es ordenado. Lo primero que tienes que hacer es independizar las cuentas. Si ya lo estás haciendo, magnífico, te ven, sí, es el camino. Vamos a organizar bien en el rancho. Tienes la cuenta de tu empresa y la cuenta personal. Y la empresa te tiene que pagar tus saldos, te tiene que pagar tus honorarios como socio, si trabajas en ella, pues, tu sueldo como empleado, y fuera de eso tus bonificaciones y tus utilidades, ¿cierto? Todo tiene que estar regido en esta estructura financiera. Todo esto lo podemos ver en todos los programas de San Matías. Para terminar, ya entramos en la recta final de esta conferencia, para no hacerla muy larga, y viene lo mismo que les dije en ese engranaje de motor. Y es que tenemos que tener muy claro cómo la clasificación tributaria en el punto en que te encuentras. Y el primero, la segunda pregunta cuando entras en un diagnóstico es esto. Y es que reservas guardas desde que comenzaste este proyecto de emprendimiento. O sea, ¿realmente lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Y luego vamos a entrar en cuatro, en este cuadrán. Vamos a encontrar una empresa que sea inestable, con un cardiograma, la gran mayoría están en esto. O sea, el día viernes tienen 10.000 dólares en la cuenta, amanece el sábado y están sobrejigados. Otros de los más organizados, son pocos pero existen, y son los que tienen un crecimiento permanente. Otros que son vulnerables, que también tienen como una parte inestable, pero va en caída. Y el otro que tiene una caída que se va a hacer un cierre inminente.